¿Cómo crecer tu cuenta de Instagram? ¿Cómo crecer haciendo Reels? ¿Cómo tener mayor alcance en tu cuenta de Instagram? Mira, no cometas este error que yo cometí. Te lo voy a compartir aquí con este Reel. Esto es un Reel que estás viendo aquí. Y uno de los errores que yo cometí es que yo no revisaba las estadísticas. Si tú quieres crecer en Instagram, quieres vender tus productos digitales, quieres tener mayor alcance, quieres generar ventas desde Instagram, quieres tener un negocio digital, tienes que aprender a revisar las estadísticas porque las estadísticas es la voz de tu audiencia. Tenemos que conocer a la audiencia. Esto fue un error que yo cometí con esta cuenta. Y bueno, obvio, esto hace un tiempito ya. Esto fue en el 2022. Pero cuando yo veo ahora las estadísticas de este Reel, yo digo, Dios mío, ¿cuánta oportunidad desaproveché? Aquí me está diciendo que este Reel, 25 personas, 25 veces se compartió, lo guardaron 8 veces. O sea, generó 13 comentarios, 41 me gusta, 1,749 play. O sea, la misma audiencia me estaba dejando saber a mí qué es lo que querían, cuál era el tipo de contenido que ellos querían que yo publicara. Pero por no revisar las estadísticas, pues dejé perder esa gran oportunidad de seguir creciendo esa cuenta de Instagram con ese tipo de contenido que es el contenido que la audiencia quería. Eso es súper importante. Tenemos que revisar las estadísticas constantemente para que así no pierdas la oportunidad de tener un mayor alcance en tu cuenta de Instagram.